El municipio acordó un aumento del 19%. La verdad que uno hoy firma como representante de la institución municipal, pero hubo un gran trabajo del área de finanzas y de los dirigentes gremiales, en este caso del ATE, después se van a sumar otros gremios también. Pero la verdad que es lo que decía hace un rato Marcelo Córdoba y a mí me parece importante, hemos firmado un acuerdo no solamente salarial en términos de mejora económica, sino de condiciones laborales y sobre todo entendiendo la necesidad que hay de muchos compañeros nuestros que son contratados hace tiempo de pasar a planta permanente, lo que no significa que el municipio va a gastar más. Esto hay que tener más claro, es con el mismo sueldo, es todo lo mismo, lo único que por ahí les da estabilidad laboral y mejores condiciones en otras cuestiones. Pero realmente es una gran apuesta hoy en medio de una crisis laboral que tenemos, en medio de una crisis que se siente, dar un aumento salarial con mucha justeza, con mucha transparencia y con mucha responsabilidad. Nosotros no hemos tenido pedidos locos de parte del gremio de cifras que no iban a poder cumplirse, sino que han venido, nos hemos juntado y esto habla también de una madurez en los dirigentes gremiales que realmente quiero destacar hoy. Y también esto nos permite, porque hay unas finanzas ordenadas del municipio que permiten proyectar de acá al futuro también.